que tal saludos bienvenidos y muchas gracias por elegir este canal en esta edición vamos a dar unas pautas para reconocer a los sintagmas como reconocer a los sintagmas hay muchos alumnos a los que les cuesta señalar adecuadamente esta estructura pues bien vamos a dar cuatro pautas que seguramente ayudarán a que el alumno mejore su rendimiento a la hora de analizar sintácticamente una oración de manera que vamos a ello para reconocer a un sintagma del tipo que sea debemos tener en cuenta cuatro aspectos o cuatro pasos o cuatro características en primer lugar los sintagmas presentan o contienen un significado unitario es decir son unidades o bloques dentro de una oración estas unidades o bloques no se pueden deshacer si tenemos una estructura como en mi habitación nosotros no podemos romper esa estructura porque en sí misma es ya una unidad no podemos decir habitación en mí o ni en habitación o en habitación ni o por ejemplo si tenemos la estructura sobre la mesa no podemos alterar su orden diciendo la sobre mesa 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 sobre la sobre mesa la por tanto sobre la mesa es una unidad porque no podemos alterar el orden de sus elementos de la misma forma que en el sintagma o estructura anterior tampoco podíamos modificar su estructura ni el orden de sus elementos en segundo lugar y como resultado de lo anterior por lo general los sintagmas pueden cambiar de posición dentro de una oración es decir pueden moverse dentro de ella fijémonos en las combinaciones que pueden producirse en el orden de los distintos sintagmas que aparecen dentro del sintagma verbal es decir dentro del predicado el rector habló con solemnidad a los alumnos el rector habló a los alumnos con solemnidad el rector con solemnidad habló a los alumnos el rector con solemnidad a los alumnos habló en este caso sería una estructura más bien poética o latinizante el rector a los alumnos habló con solemnidad el rector a los alumnos con solemnidad habló de igual forma este orden que hemos dado a esta oración en este ejemplo tiene un rasgo o ético o latinizante igual que en el anterior hemos dejado en primer lugar el sujeto el sintagma nominal sujeto pero también el sujeto puede cambiar de lugar y aparecer en el medio o al final de la oración o del enunciado y las posibilidades de combinación serían por lo tanto muy variadas veamos un par de ejemplos en este sentido habló con solemnidad a los alumnos el rector habló el rector a los alumnos con solemnidad las variaciones y las combinaciones son insisto algunas más por lo tanto con solemnidad a los alumnos y el rector son sintagmas porque pueden moverse unitariamente dentro de una oración cualquiera y por supuesto dentro de esta oración del ejemplo en tercer lugar los sintagmas se pueden sustituir por una pro forma es decir por un pronombre o un adverbio que tengan un adverbio que tengan un valor general fijémonos en el ejemplo anterior habló con solemnidad a los alumnos tengamos en cuenta los segmentos con solemnidad y a los alumnos que son dos sintagmas vamos a comprobar cómo aceptan la sustitución por una pro forma en este caso por un adverbio y por un pronombre habló así a los alumnos así es un adverbio de valor general es decir una pro forma que está sustituyendo al sintagma preposicional con solemnidad les hablo con solemnidad el pronombre les es también una pro forma que está sustituyendo en este caso al sintagma preposicional a los alumnos por tanto hemos comprobado que con solemnidad y a los alumnos son sintagmas porque aceptan el cambio o la sustitución por una pro forma adverbio o pronombre y en cuarto lugar si un conjunto de palabras forma un sintagma ese sintagma puede ser la respuesta adecuada a una pregunta que le formulemos fijémonos bien cómo habló a los alumnos con solemnidad por tanto con solemnidad es un sintagma porque responde a una pregunta que hemos formulado quién habló a los alumnos el rector por tanto el rector es un sintagma a quienes habló el rector a los alumnos por lo tanto a los alumnos es un sintagma veamos otro ejemplo más la abuela nos regaló a todos un número de lotería el orden de estas unidades no se puede romper ni alterar el segmento la abuela no puede ser abuela la por tanto la abuela forma una unidad es un sintagma el segmento un número de lotería no puede ser un de lotería número o de un número lotería por tanto un número de lotería forma una unidad es un sintagma el segmento a todos no puede ser todos a no podemos darle este orden por tanto a todos forma una unidad es un sintagma porque no se puede alterar el orden de sus elementos ah 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 fijémonos en que hay bloques o unidades es decir sintagmas que se van desplazando por la oración regaló la abuela a todos un número de lotería regaló a todos la abuela un número de lotería a todos regaló la abuela un número de lotería un número de lotería a todos la abuela regaló en este caso sería un orden latinizante o poético un número de lotería regaló la abuela a todos en consecuencia la abuela a todos y un número de lotería son sintagmas porque se desplazan dentro de la oración a lugares diferentes y ahora fijémonos en las preguntas que aceptan esos fragmentos de la oración o sintagmas o unidades pregunta quién regaló a todos un número de lotería respuesta la abuela por tanto la abuela es un sintagma pregunta que regaló a todos la abuela respuesta un número de lotería por tanto un número de lotería es un sintagma pregunta a quienes regaló la abuela un número de lotería respuesta a todos por tanto a todos es un sintagma y ahora fijémonos en la sustitución por pro formas es decir por pronombres o adverbios en este caso sólo podremos recurrir a pronombres porque no hay fragmentos de la oración que admitan la sustitución por un adverbio la abuela regaló a todos un número de lotería la abuela nos regaló un número de lotería la abuela nos lo regaló por lo tanto a todos y un número de lotería son sintagmas porque aceptan la sustitución por un pronombre personal es decir nos y lo en conclusión a todos y y un número de lotería son unidades o bloques o sintagmas se pueden trasladar dentro de la oración de un lugar a otro responden a ciertas preguntas y finalmente se pueden sustituir por un pronombre y por mi parte es todo espero que la video exposición haya resultado de interés y de provecho en mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años muchas gracias y hasta una nueva cita y 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